Bienvenidos a un episodio más, hoy te hablaré de los problemas o fallas que provoca un collarín desgastado al pisar el pedal de embrague para cambiar las velocidades. Cuando lo haces se acciona una bomba hidráulica que empuja o retrae una horquilla dentro de la transmisión manual. Aquí te muestro cómo acopla el collarín y su valero con la horquilla en la caja para empujar el kit de cloche. Así es como el collarín hace presión en el sistema de embrague, debe ser lo más suave posible para evitar fricción y desgaste prematuro al accionar el pedal con el pie. Este es un ejemplo claro de un problema en el collarín. Ahora pasemos a este otro auto donde ya se retiró la transmisión para ver físicamente el daño, tenía un ruido muy fuerte en todo momento y más al pisar el pedal. Esto fue lo que encontramos del lado de la caja, son los restos de un collarín que en algún punto se amarró y se desgranó por lo que provocaba el ruido constante pero también en ocasiones el pedal de embrague se sentía duro al pisarlo. Esto claro porque el collarín está hecho pedazos. Por otro lado también es necesario cambiar el kit de cloche completo ya que el plato opresor sufrió mucho por el valero collarín que estuvo rozando mucho tiempo. Esto lo fue desgastando poco a poco tallando el material, también pudo haberlo roto en algún punto. Es una lástima ya que como se ve el disco de pasta clutch todavía tiene mucho material para funcionar correctamente pero tampoco vale la pena colocarlo otra vez ya que el sistema o kit de embrague lo venden completo. También el plato prensa visto desde el otro lado se ve bastante bien, no se ve cristalizado ni tampoco quemado o algo que nos tenía problemas al meter las velocidades. Aquí está el kit de clutch nuevo que se le va a montar al auto, es de la marca Look, refacción original. También te recomiendo la marca Satch que hace muy buenos componentes para embragues que duran bastante. Te dejo unos segundos el ruido que traía este auto al pisar el pedal de embrague, por último recuerda que si la información del video fue de tu ayuda déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.